Hola chicas y chicos Hoy me he levantado con las ganas de hacer un arroz con leche que hace ya tiempo que no lo hago y se me apeteció un montón así que he puesto un poquito de agua voy a subir la temperatura en el 9 para que vaya cogiendo más rápido he sacado otra harina porque iba a coger el arroz y me he ido a poner el azúcar voy a terminar este poquito de arroz que tengo aquí y ahora ya echaré el paquete este es el arroz redondo si, el arroz redondo lo hago yo con... también tengo que hacerlo para el arroz con leche el largo como os comenté es para cocer simplemente ahora voy a coger... y nada, esto que tenía muchas ganas chicas de arroz con leche como tengo también poco postre ahí, poco lácteos porque solo tengo... me quedan lo que es 2 o 3 flanes y 2 o 3 yogures de estos de proteína que compré así que digo, pues voy a hacer un poquito de arroz con leche que tengo yo muchas ganas y yo el arroz con leche lo que hago es que pongo un poquito de agua a hervir para no... esto se hace... a ver, os lo enseño mirad yo es así como lo hacía mi madre y así es como lo hago yo ¿veis? pongo agua a hervir y ahora cuando hierva cuando hierva es cuando... a ver, pongo esto ahí cuando hierva es cuando yo pues le echo ya lo que es la leche y eso pero ahora mientras y mientras no el agua le pongo también rodajitas de estos de... de limón de todas maneras esta receta también la tenéis ya en el canal pero bueno, como lo había hecho otra vez no me importa... no me importáis subirla limoncito cascarita de esta de limoncito que esto le da al arroz muy buen sabor he hecho unas cuantas cascarita a ver así, unas cuantas de cascarita aquí tengo también azúcar que lo voy a pasar al mismito aquí al botecito este para quitarlo del paquete y azúcar pues... le suelo echar entre 6 y 8 cucharadas de azúcar de las soperas ¿vale? porque a jose... ya sabéis que jose le gustan las cosas muy dulces porque... yo soy menos dulzona yo me gustan las cosas... no me gusta que esté tan dulce pero a él sí y... así que... le echaré eso como prácticamente más... más se lo come él que yo porque a mí este me antoja pero... tampoco es que me lo coma todos los días sabéis, ¿no? y a mi chico y a mi chico, mi Nicolás le encantó también a los dos mayores un poquito menos pero a Nicolás al padre y a mí el arroz con leche nos encanta así que nada tengo aquí ya la azúcar que lo he echado aquí ya está hirviendo voy a echar lo que es el arroz lo voy a echar porque me gusta enjuagarlo un poquito un momento voy a apoyar esto aquí en el cacharrito de la azúcar para que no se me mueva el... el colador yo lo hago por puñado, chicas uno... un poquito que hace un poquito más vale como dos puñaditos y medio de la mano de una, ¿vale? como dos puñaditos y medio ahora me gusta enjuagarlo un poquito antes de echarlo y con esto ya sabéis que el arroz por lo menos lo que es este redondo hace muchísima cantidad de arroz con esto para los tres más que suficiente porque ya os digo los dos mayores le gustan pero no... le da igual si no se los come para nosotros si nos gusta vamos a echar el arroz ahí en el agua y le voy a echar también una... una... Y ahora le voy a echar también la canela en rama Tengo que tener por aquí Y aquí tengo un bote y aquí tengo otro A ver Este también Esto tarda muchísimo tiempo en caducarse Le voy a echar dos palitos Ahí Le voy a echar dos palitos Así Voy a poner la campana chicas Porque si no, como se llene esto de humo No vamos a ver Y una vez que ya está así hirviendo Le he hecho un litro de leche Un litrito de leche Entera Y ahí ya lo voy dejando y lo voy desmoviendo Esto ya se va removiendo Y ya está, esto no tiene más nada Yo lo suelo hacer así Antes Y va añadiendo la leche poquito a poco Pues para saber cuánto tenía que echarle Pero como ya tengo las medidas bien cogidas Son dos puños y medio de azot De mi mano Que ya estoy acostumbrada a hacerlo con la mano Más Como cuatro deditos De esta olla No sé cuánto será la olla chicas Pero con unos cuatro deditos de agua Le suelo echar Y un litro de leche El azúquita que se lo vamos a echar ahora mismo Y ya mismo está esto listo No se pone la candela muy fuerte Candela flojita ¿Vale? Para que no se vaya No se vaya a pegar Y de estas cucharaditas así Se operan ¿Veis? Le suelo echar ocho Voy a dejarla con seis Y después a última hora lo probaremos Y veo que hace falta mal hecho a las ocho Pero es que yo Él es muy dulzón Yo no sé tanto A ver si con seis nos podemos apañar ¿Vale? Pero bueno, ya os digo Normalmente es ocho A quien le gusten las cositas dulces Y ya está Esto es lo único que es En la recolecha, ¿no es mí? Bueno, ya muchas de ustedes lo sabréis Pero bueno, si viene alguien Así más jovencita Al canal Quiero hacerlo O vosotras mismas también Pero las queráis hacer Si al menos lo hacéis de otra manera Porque yo sé que hay personas Que Que lo hacen con tres leches También distintas Con leche condensada Con leche de esta Con leche evaporada Yo simplemente lo hago con agua Y con leche normal Porque yo Una vez lo probé de la otra manera Está muy buena Está muy buena también Con las tres leches Está muy buena también Pero eso Pues alta mucho Es un postre que saltaría mucho Entonces a mí no me Me gusta comerme el postre Pero que tampoco me vaya a ir a A jaltar A empalagar Eso no me gusta Por eso me gusta más De la forma de siempre Es como a mí me gusta Vamos a dejar la fruta aquí Por si acaso Dentro de un ratito Lo probaré Por si acaso Por si acaso hace falta Que yo sepa que para él Hace falta más Porque para mí Esto ya está que sobra Pero bueno El es muy dulce Así que Pues nada que Voy a tomar con leche Hoy se ha levantado el día Esta el día es fatal chicas Bueno falta hace que llueva también Que tampoco ha llovido Tanto Tanto Aquí en Andalusia No ha llovido Mucho Este año Y hace falta el agua Que en muchos sitios Ahí seguían Y están hasta cortando Hasta cortando el agua Para que Bueno pues para Que ellos puedan tener A tiempo Si no Bueno pues aquí Me voy a quedar yo Voy a echar El arroz Lo voy a echar aquí Ahí va Chicas lo voy a echar aquí El del paquete Bueno Y ya Y ya Por lo de Ovala Ahí Tengo aquí Patatas Que compré Los que no son de monero Los que no son de monero Los pondré aquí No es que dos son Dale Tengo aquí dos bolsas de patatas Se pone un poquito hacia arriba Ahí Tengo aquí bolsas de patatas Que dos son Como son distintas patatas No quiero soltarlas Chicas Porque unas son Unas son para cocer Y otras son para freír Pero es que así tampoco me gusta A ver Vamos a sopor que sea esta Que son más grandes Y de a esta aquí Más recogidita Para allá Mira veis Es que tengo aquí Tengo estas bolsas de patatas Que estas son de freír Estas son las de freír Y estas Son para freír Y cocer Estas sirven Tanto para una Como para otra Lo que pasa es que Estas Es que se queda Cuando se fríe Claro Al se desfreír Se quedan más tiesecitas Y estas pues A veces se fríen Y se quedan Un poquito Blanditas Pero voy a coger Y las voy a poner aquí De tal manera Que me quepa todo bien Estas las voy a echar así Un poquito para allá Pero para no juntarlas Una con la otra Pues eso es lo que voy a hacer Esta la voy a sacar Que es del saco anterior Para no recujarlo Y las dejo arribita Estas las pongo ya aquí Echándole cuenta también al arroz No se vaya a pegar O sea, me lo tengo floridito No, lo tengo muy fuerte Ahí No, lo tengo que ser Estos son botes vacíos que tengo aquí, que no los quiero tirar, porque ya sabéis que me gustan las manualidades, entonces pues ahí los tengo pendiente de hacer algo, de hacer algo con ellos. Pues ahí, en este lado yo tengo las otras patatas. A mi es que las manualidades me relajan mucho, no los hago todo el tiempo que me gustaría, pero me gustan, me gustan mucho y me relajan. Bueno pues chicas, ya lleva esto un ratito, así que, mirad, os voy a enseñar, mirad, que rico chicas. Voy a probar la hora de azúcar, a ver qué tal está, y voy a ver cuánto más le queda, porque no me gusta que esté, a mi me gusta el arroz con leche, que esté un poquito blandito, no muy duro, así que voy a probarlo ahora para ver cuánto le queda, y el azúcar. A ver la azúcar, vamos a ver cómo está hecho el azúcar, por si le eche un poquito más, o no. Ahí. Se me hace echar ahora la lengua. A mi está estupendo ya. Le voy a dejar dos minutitos más, y lo voy a sacar. El azúcar está bien con seis cucharadas. Ni está, como a mí me gusta, que me gusta un poquito menos, ni está tan dulce como más le gusta, pero bueno, está muy bien. Así que, si él después quiere más azúcar o algo, pues se la eche. Y esto ya, pues, lo tengo listo para la noche. Ahora mismo es temprano, no he hecho ni el almuerzo, son las 10 y 20. Y digo, me voy a poner a hacer esto, y ya lo tengo así para la noche listo. Y ahora ya, pues, tranquilamente, como tengo la cocina recogida y todo, la dejan hecha recogida. Ahora ya, tranquilamente, me pongo a hacer mis cosas ahí. y eso. Bueno, pues, ya con los cacharritos vamos a calmar. Esto ya, como os he dicho, vamos a ponerlo ahí mismo. Esto resquí. Y eso, bueno, pues, ya con los cacharritos vamos a calmar. A ver, tengo estos cuenquecitos, tengo tres porque los otros los tengo en el lavavajillas, así que como tengo aquí voy a aprovechar todos estos cuencos Y si no también tengo más de los grandes Ya que está esto aquí Nice Yo tengo que sacudirlo, chicos Pues ya está Para poner la olla en este ladito Para apartar bien Voy a quitar también Las ramas de canelo, las voy a quitar Y las rodajitas de limón Las quito también Qué bueno está, qué bien huele, chicas Pues yo creo que las he sacado todas ¿Veis? Les saco la canelita Y los limón Después si queréis ya podéis decorar con los tronquitos de canela Pero bueno, yo en este caso no lo voy a colar No lo voy a decorar Vamos a ir llenando los cuenquecitos estos Ahí Veréis cuando venga mi Nicolás y vea el arroz con leche Con lo que le gusta Me encanta Ese sale a mí Yo cuando chica y lo hacía a mi madre también Rebañaba hasta Bueno Ahora no lo suelo hacer Pero cuando chiquitilla que mi madre me los hacía Hasta la olla Mientras ella iba haciendo esto Yo iba rebañando de la olla Que me gustaba Porque a mí el arroz con leche me gusta Ya sabéis que se puede tomar caliente o frío Pero a mí me encanta caliente O sea, yo ahora cuando se enfríe lo meto en la nevera Pero por la noche antes de comérmelo Lo caliento en el microondas un poquito Me gusta caliente Me gusta calientito Ahí La tenéis que coger A ver Voy a llenar bien los cacharritos Y así me gusta a mí Que tenga caldito Porque ya sabéis que una vez que se va Que se va cuajando ya Se va quedando un poquito más seco Por eso a mí me gusta Hacer lo que tenga lechecita Para que no se quede después tan seco Es como más me gusta Bueno, ya esto vosotras lo podéis ir haciendo como más os guste Si os gusta más seco Si os gusta más caldito A mí es que me gusta mucho Con caldito Así Pues esto ya lo tengo llenito Pero voy a coger A ver si esto se enfría un poquito Para guardarlo Pero voy a coger Otro cacharrillo más Porque Aquí ya Ahí A ver voy a coger este tazón Que este cuando lo vea José Va para él El más grande Ay 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 Que bueno está esto chicas Y que olor tiene más rico Ay Ay Que rico Os voy a coger ahora para acercaros Mirad Veis eso que queda Esperarse Mirad Esto que queda aquí Esto blanquito que queda aquí Esto cuando es chica Me liaba con una cuchara Mi madre Mi madre echándolo en el cacharro Y yo con la Con el Cuando ella terminaba Pues liaba con la cuchara Para rebañar esto Que me gustaba Las cosas Los recuerdos que una tiene de chica ¿Verdad? Pues mirad Ahí va Mirad 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 que rico chicas Mirad Uy Que cosa más buena Mirad A mi me gusta Mirad Así con caldito Mirad Porque esto después Cuando se pone frío Se queda muy cremoso Y esto está de rico Que no vea Que no vea Lo que voy a hacer Es que le voy a echar En algunos le voy a echar La canela morida Pero en otros no Porque a mi No me gusta echarle canela A mi ya me gusta el sabor De la canela en rama Pero canela no me gusta echarle ¿Ve? Cada uno es que tiene Su gusto Eso es así A ver ¿Dónde está? La canela morida Ahora sí Ahora a ver si tengo No tengo Ah Pues no tengo canela morida Bueno Pues como después Tiene mi hija Que salir Que se traiga Un botecito Canela No No es moscada Me quería que tenía Ah sí, sí Tengo aquí Tengo aquí Canela No la he visto Mirad Tengo aquí Canela Le voy a mirar la fecha Hasta el 23 Todavía queda Pues lo que os digo Que le voy a echar Le voy a echar algunos Pero otros no Este grande Sí se lo voy a echar Porque a José Si le gusta La canela Ahí Ya está A cuatro sí Y a cinco no Porque Nicolás Tan pronto te dice Que los quiere con Que los quiere con canela Como que no los quiere con canela Así que prefiero hacerlo así Y Y ya después Si él quiere alguno más Con canela Pues Que ya lo vaya echando Mirad ¿Veis? Esto de aquí Con canelita Y eso de ahí Sin canela Así que ya está Pues postre Listo para la noche Y ya está Así que nada Chicas Una cosita Lista Voy a dejar ya aquí Que se enfríe Y ahora pues A ver que seguimos haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!